Parece que la guerra que tiene Santiago Matías a lo foque con el que era diputado por parte del PLD, ese famoso y gran político Bolívar Valera, no cesa porque ahora ustedes bien saben que Santiago le quita un talento más al Bolí, la colombiana Carol Brito y se la lleva a su plataforma de a lo foque, entonces el Bolí parece que ya está harto de eso porque le ha quitado varios talentos que están en su plataforma del Bolí, se los ha llevado Santiago, obviamente a través de papeletas y yo creo que el Bolí se cansó, se jartó y dijo no, ya ahora me toca a mí hacerlo y parece ser que se citó con DJ Topo, este personaje que está dentro de a lo foque y le hizo una gran propuesta, obviamente económica y le dijo mira, ¿cuánto es que te paga Santiago? 100, aquí hay 150, 20 para mi talento y DJ Topo lo pensó, DJ Topo dijo no, espérame porque aquí hay más, aquí hay más dinero se junta yo creo con Santiago y le dice mira, el Bolí me está ofreciendo pública subasta, me vas a dejar ir, me voy, me quedo, que es lo que yo hago a ver si se le dobla la apuesta a ver en qué situación se encuentra ahora Santiago porque ustedes saben que DJ Topo y él han generado demasiados videos, en supuestos enfrentamientos, en supuestos chismes ya ven que un día lo corrió, le dijo de todo, malagradecido, el otro se fue, apareció a los dos días el otro se metió con la mamá de él, o sea hubo toda una novela de esas más o menos como las que estilo hacer Televisa de El Bueno y El Malo, pero le generó muchos views Ahí solamente faltó una carta y que alguien perdiera la memoria Entonces hay que ver ahora qué es lo que va a suceder con DJ Topo si se va o se queda con el Eso va a depender de si le llegan al número No, se supone que ya Santiago Matías debería tener suficiente dinero con que superar Se supone que el boli ya va a parar esta vaina de robatalentos de Santiago Y tú crees que él tenga ¿Tú crees que él tenga suficientes ceros en su cuenta como para competir? Bueno, yo tomando en cuenta Billuyísticamente Tomando en cuenta Con Santiago Matías Que ahora que se pasó con el PRM El politiquero, bueno, este muchacho ¿Tú crees que haya sido por amor a la patria? No Yo creo que ahí Habrá algún suicidio por ahí Creo que ahí hubo un chequecito con algunos ceros ¿Tú crees que él lo va a hacer porque sí? No, no, por lo simpático Él sabe, él sabe, él sabe que es un influencer Él sabe que tiene muchos seguidores Él sabe que de alguna manera puede influir en el electorado Con estos jóvenes nuevos que van a votar por primera vez en este 24 Y el PRM lo sabe Por eso se lo quitaron también al PLD Y no fue por Ven, que nos caes bien y vamos a hacer un acto multitudinario No, tuvo que haber habido un cheque grande Tuvo que haber habido un cheque grande Que hizo que este señor se fuera para el PRM Entonces yo creo que Respaldada está la cuenta De Bolívar Y respaldada está la propuesta que supuestamente le hizo a DJ Topo ¿Qué va a hacer Santiago? ¿Va a preferir quedarse con Karol? ¿Va a deshacerse de DJ Topo? ¿O van a empezar a entrar en este círculo? Que por ejemplo Sucedió en México Por ejemplo Cuando sale Televisa Cuando entra, mejor dicho Al mercado de la televisión TV Azteca Y Televisa Estas dos empresas que en algún momento Cuando empezaron Empezaron a robarse talentos Una guerra de papeleta Una guerra de Sí, pero empezaron a quitarse talentos Pero eran parte de la estrategia de las dos empresas Porque los dos dueños de las televisoras Emilio Azcarra Gama Por un lado de Televisa Y Salinas Pliego Por el lado de TV Azteca Son muy buenos amigos Juegan golf Toman café juntos Y fuman habano juntos Pero a la gente Les empezaron a hacer creer Que eran rivales Entonces empezaron a pasar Los actores y actrices Y conductores De Televisa a TV Azteca De TV Azteca a Televisa Y así se fueron cerca de dos años Y ya tú quieras ver los ratings Que marcaban las dos empresas Porque ah no Ahora está tal novela Con un actor Que siempre fue de Televisa Ahora está en Azteca Entonces ahí va el público Para ver Por el morbo Por lo que causaba El que un actor Que era exclusivo de Televisa Pues ya está ahora en Azteca Y al revés Entonces me parece Que estos dos Porque Hay que aceptar Que el voli Tiene su audiencia El mañanero Y se va El David ¿Cómo se llama? El del circo Que está ahí Sí, el mismo Ese, ¿no? Al y David Ese, ¿no? Entonces yo creo Que eso también puede ser Una gran estrategia Para empezar a generar Mucho mayor rating Y mayor morbo Y que la gente Siga viendo Porque Bolívar Y Santiago Son amigos Él lo dijo una vez Son amigos Son muy amigos Que estén Digamos Compitiendo En el contenido En la creación De contenido Radial Y de YouTube Y demás Es otra cosa Pero son amigos Entonces yo creo Que esa estrategia Les puede funcionar Yo creo que esa estrategia Les puede funcionar Tomando en cuenta Lo que les acabo de explicar De Televisa y TV Azteca Que les funcionó Muy bien Por ejemplo ¿Te acuerdas? Adal Ramones Si yo te digo Adal Ramones ¿Qué tú me dices? Bueno Televisa puro Adal Ramones Se crió Se echó los dientes En Televisa ¿Y a dónde se fue? A TV Azteca Y cuando se ve A TV Azteca Los programas de TV Azteca El rating se va para arriba Y obviamente Los anunciantes Se ponen ahí Generó mucho dinero Pero después Televisa vuelve a llamar Al Ramones Y se lo vuelve a llevar Para allá Entonces los talentos Brincan y brincan Yo creo Que esa estrategia A lo mejor La vio Santiago En México Y dijo No, el robar talentos Me puede generar Mayor cantidad de view Me puede generar humor O me puede generar Que me sigan viendo Entonces ahora hay que ver Y a mí sí me gustaría De alguna manera ver Cómo va a reaccionar DJ Topo Y qué es lo que va a hacer Santiago Para que le roben A este talento Que ustedes saben Que los Topo Point Como le llaman El líder de los Topo Point Que es DJ Topo Tiene sus seguidores Tiene unos cuantos miles De seguidores Bueno Yo sigo creyendo Que Que el boli No le llega Económicamente A los fondos De Santiago Pero tomando en cuenta Que siendo amigos Pueden montar Todo este Espectáculo Ese show Podría no ser necesario Tener tantos ceros En la cuenta bancaria Ahora bien Sería este momento Pre-campaña El mejor Para comenzar Con ese circo ¿Tú crees que sea Un buen momento? No lo sé Pero acuérdate que Santiago está dispuesto A hacer cualquier cosa Cualquier cosa Con tal De hacerse viral Estoy completamente de acuerdo Pero él no es político El boli sí El boli tiene Tiene que concentrarse Cualquier cosa Está dispuesto Y yo creo que el dinero Sí lo tiene el boli también Para poder llevarse ¿Cuánto le puede pagar Santiago A DJ Topo? 100 mil Yo no creo que le pague Más de 100 mil pesos Entonces que le haga una oferta De 150 mil 150 sí O sea yo creo que sí Los tiene el boli Y entonces imagínate Lo que va a causar El rating del mañanero Si es que va el mañanero El DJ Topo Entonces le va a dar más Porque va a haber Más anunciantes Va a haber más rating Y por consiguiente Va a haber más facturación Eso es obvio Él lo está pensando Entonces yo creo que aquí Si va a empezar a haber Ese tipo de De quitarse los talentos Yo creo que va a empezar A hacer ese Ese moro Para que la gente Empiece a ver Los dos programas Yo soy de la creencia De que el momento político Para el boli No es el más El óptimo Para comenzar Con otro circo Ya que él tiene que Sobrellevar ahora El circo de la política Cargarse también Encima El circo mediático A propósito de este talento Que se acaba de robar Del mañanero A lo foque La colombiana Carol Brito El conductor de televisión Raúl Grisanti El señor Acabó con ella Le dijo Hasta sucia Le dijo Que ella debería De irse a Colombia Que ella no Es una malagradecida Que ella no debería De estar aquí Señor Grisanti Debería medir su palabra Porque Raúl Grisanti Está defendiendo A Vitaly Tú ves que Vitaly y ella De alguna manera Ya tuvieron su Encontronazo Ya son rivales Se han dicho de todo Y Raúl Grisanti Está diciendo Que Vitaly Es su hija Es su hija Porque además Es de Montecristi Del pueblo Donde nació Raúl Grisanti Y que con Montecristi Nadie se meta Que cuando vayas A hablar de Montecristi Tienes que lavarte la boca Dice Raúl Grisanti Bueno yo no sé Por qué tanto Porque Montecristi Hoy en día Lo único que tiene es sal Lo único que Que se está sacando De la industria Para llamarle De alguna manera Montecristeña Solamente la sale Lo que ha tenido Algún Algún revuelo En las últimas décadas Montecristi Realmente se ha quedado Atrasado En ese sentido Pero el tema No va a ser El económico En mi opinión Eso de que El señor Grisanti Ataque a una dama Por defender A otra dama Me parece innecesario Además de No voy a decir Que es inmoral Pero no son cosas Como de caballeros Que las damas Se peleen entre ellas Bueno yo soy cosa De mujeres Que él defienda A una de ellas Eso me parece honorable Pero para defender A una No es necesario Atacar a la otra Y expresiones Expresiones vejantes Como ese De sucia No son No son adecuadas Quiso ser un Un patriota El señor Raúl Grisanti Porque Dice Como colombiana Como extranjera Ni tú Ni nadie Ningún extranjero De ninguna parte Del mundo Tiene derecho A venir A asquerosear O humillar O hacer sentir mal Dominicano Aquí nadie Tiene Nadie Ninguno Entonces yo creo Que fue más Un discurso De nacionalista Sí pero eso Eso no es nacionalismo Nacionalismo Es señalar La buena cualidad Que tiene El criollo En esta retórica De defender Al dominicano Estamos en territorio Dominicano Y nadie Ningún extranjero Puede venir A abusar de ti O asquerosearte O menospreciarte Porque finalmente Quien te está recibiendo Y abriendo las puertas Es la república Disculpa 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 No me resisto Pero escuchar eso de ti Tu vaquero Se va a muchísima gente Aquí ¿De qué? Guaso Basoban Ah no pero Poco hombre Pero espérate El otro Pero La cuenta Se la ha medido Varias muchas veces El sujeto Sí me la voy a seguir midiendo Porque de alguna manera Tengo justificación Para seguir defendiendo En este caso A las mujeres dominicanas Por ejemplo Con Basoban O a los hombres dominicanos Que fueron atacados Por los mismos dominicanos Porque yo no voy a permitir eso Yo me siento muy dominicano De corazón Y trato de respetar Todas las leyes Que hay en este Y debo de respetarlas Bueno si un mexicano Yo sé que no voy a cambiar La idiosincrasia Ni la cultura dominicana Pero yo no voy a permitir Que un dominicano Por ejemplo Abuse de una dominicana Yo no voy a permitir Que una dominicana Abuse de un dominicano Si ustedes no se defienden Yo por lo menos Si lo voy a defender Sí Y lo que hizo el sujeto Por ejemplo El oro ese El de atacar Ofender a dominicanas De una forma tan groteca Yo la voy a defender Ok Entonces Entonces un mexicano Puede sentirse dominicano De corazón Pero una colombiana no No yo no sé Yo no sé Que ha hecho esta colombiana Yo no sé si esta colombiana Ha hecho algo Por la sociedad dominicana Yo no lo sé Yo no la conozco Pero en mi caso Yo sí me siento Y yo siempre lo he dicho Desde que nos presentamos En la quinta pata Yo no lo digo de boca Yo por algo Llevo 20 años aquí Por algo tengo un hijo dominicano Por algo yo me casé En este país La mamá de mi hijo es dominicana Y no tiene planes de irte Entonces yo he demostrado De alguna manera Que sí me siento Muy dominicano de corazón Y muchas veces he salido A defender al pueblo dominicano En muchas situaciones Y lo voy a seguir haciendo Cuando estén mal La voy a seguir también atacando Porque parte de tu amor Hacia un país Es reconocer Lo bueno digamos O lo correcto Y lo incorrecto Y de alguna manera Ser una vía Para poder canalizar Ser un canal Como para que las cosas Pudieran mejorar Porque yo quiero El bienestar de la República Dominicana Yo quiero el bienestar De su pueblo Por supuesto que sí Y voy a poner mi granito de arena En lo que esté a mi alcance Para que la sociedad pueda hacer Para que pueda tener ¿Cómo se dice? Éxito Pueda tener una prosperidad Así que bueno Señores somos la quinta pata De Leo Medina José Maracayo Fernando González Recuerden darle like Compartir Criticar Proponer Hagan lo que ustedes quieran Y como dice Mi querido amigo Edwin Cruz Y todo eso ¿Qué pasa con vosotros? No No ¡Gracias!